Hola, buenas, mi nombre es Luis Miguel Pindado y este es uno de los bonus de individuales, en este caso el de rescate. Como estamos viendo el monitor ha visualizado una víctima, se lanza con el estilo de paso de girante y comienza el nodo de socorrista para llegar a la víctima, manteniendo la mirada al frente para en todo el rato tenerla visualizada. Una vez llegamos a ella, le damos una vuelta para que la cabeza esté fuera del agua y comenzamos con la técnica de remolio, en este caso la técnica de frente. Llegamos la cabeza con ambas manos y realizamos la patada de medusa, colocando nuestro cuerpo paralelo a la víctima lo más horizontal posible. En este caso los brazos lo único que hacen es sujetar la cabeza para que la víctima esté todo el rato fuera del agua y una vez llegamos a la salida, lo que hacemos es una mano colocarla en el apoyo y a su vez mantenemos otra mano en la cabeza. Llevamos la otra mano igual y dejamos caer la cabeza hacia atrás. No podemos soltar las manos, salimos del agua nosotros, cogemos las dos manos y lo que hacemos es darle la vuelta para proceder a la salida. En este caso no se nos puede hundir la cabeza del paciente y lo que hacemos es 3-4 movimientos, lo cogemos de las axilas, lo sacamos sentado y lo llevamos a una posición lateral de seguridad para que el paciente esté correcto.